Decime tu nombre. Mi nombre es Leidin Sequeira. Leidin, contame un poquito cómo fue que comenzaste a jugar en el fútbol y cómo llegaste acá a la escuela. Pues yo empecé a jugar desde chiquita, pues ahí para aprender más, desarrollarse más. Pues ahí él me vio jugar, pues entonces él llegó y me invitó a jugar, así. Entonces fue que yo ya me integré aquí a esta escuela. ¿Cómo te has sentido en la escuela? Pues sinceramente yo me he sentido bien porque he aprendido muchas cosas que en realidad uno no sabe. Entonces, eso. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el fútbol? Pues a mí como futbolista, a mí me gustaría llegar largo porque se supone que lo bonito cuesta, ¿verdad? Pero por eso hay que esforzarse día a día, para eso hay que entrenar y todo eso. ¿Seguís bastante el fútbol femenino de Nicaragua? ¿Conocés jugadora de primera edición? Sí, me gusta ver bastante el fútbol. Nicaragua. ¿Y quién es tu jugadora favorita de la primera edición? Mi jugadora favorita? Kelly Avalo. De la Baja, no. ¿Por qué razón? Porque es una jugadora, no sé, inteligente que, o sea, piensa bien cómo hacer las cosas. Ahora que está la posibilidad de que ingresen a la segunda división femenina, ¿cuál crees que va a ser la clave para que este equipo tenga éxito? Pues esforzarse cada día más en los entrenamientos, dar lo mejor de cada uno para llegar a ser largo, porque ese es nuestro sueño, ser campeón. ¿Qué posición jugador? ¿Medio campista? ¿Qué posición jugador? ¿Qué posición jugador? Gracias por ver el video.